Vale, hace unos días que no juego Estoy enganchadísimo en Call of Duty Y no me acuerdo qué hacer Tengo que ir a la encuentra El despacho de no sé qué es Vale, tengo que salir por aquí Vale, aquí hay una de estas A ver si puedo hacer algo Anubración manual Vale, a ver aquí Ya me acuerdo que venía yo por aquí Me escondía por aquí Y era alguien Y hacía la muerte, ¿no? Vale, está desactivado Vale, ya creo que me acuerdo A ver si A ver, este es Este Este Y este Es ahí Ese es el despacho de Mon Y el código debería estar por ahí En algún lado Bueno, puedo coger bengalas A ver Chef Chef es una contraseña, ¿no? Vale, esto se acaba Esto Vale A ver Me he quedado sin Baja Pasada Vale 17 02 Vale, ya está Atención Detectada violación de cuarentena En el centro médico Atención Tranquila Estoy intentando averiguar Qué es hecho Tú concéntrate en contra De esa tarjeta Vale, eso es el alien Que viene Ahí está el amigo Ahí está el amigo Esclanchada Vale, esto no me acordaba ya ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo que ir para Meter la contraseña Abajo del Tengo que ir para allá A ver que se largue el amigo Alien Ah, vale Sí, ya me acuerdo Los controles Vale Vamos condenlo aquí Sí, ya lo he visto No me hace falta Que me pites No localizo Vale La contraseña ¿Cuál era? 17 Algo ¿No? A ver Esto lo registro Aquí En la contraseña 17 702 Vale Ahí viene 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 Viene pa'ca. Viene pa'ca, me meto aquí dentro. Míralo, 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 míralo al amigo, míralo al amigo, no, no abras. No has escuchado ruido, no abras. Ah, que no has escuchado ruido, amigo. Hostia chaval. Pues encima, cuando estoy aquí dentro pongo el esto, ya me empiezo a pitar. Me pongo el radar aquí y me pilla. Está cerca, eh. Vale, mientras vea qué tengo que hacer. Vale, tengo que ir en cuenta de tarjeta de acceso. Vale, pues... Tengo que cruz... ¿Eh? Pero no era esta tienda. O sea, no era esta puerta. Tengo que ir para acá, o sea, tengo que salir. Aunque aquí si abro esto, se abre para que pueda pasar el bicho este. Va pa'ca. Buah, no me queda claro, eh. Tengo que ir pa'ca. Va, que está cerca, eh. ¿Se aleja o se acerca? Se aleja. Vale. Vale. Vale, si voy aquí al fondo, ¿qué hay? Vale. Aquí está capaz de verme, ¿no, el cabrón? Ah, mira, aquí está la tarjeta esa. No, esto es una placa de alguien. Espérate, no meto el código, ¿no? Me voy a quedar aquí un poco, espérate. Ese ruido pinta mal. Hostia, lo tengo aquí al lado, ¿eh? Vale, vale, vale. Puedo abrir la puerta esta. Y voy al pasillo. Y aquí hay otras cosas. Puedo intentar meterme en esa... con la contraseña. A lo mejor se abre o eso no se abría con esto. A ver, ¿dónde tengo aquí la flechita? Bueno, vamos a ver. Vale, entró mal hasta lejos. No, yo me escondo. Míralo, 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 míralo. Mira el amigo, mira el amigo, ¿no? No, no... Uy, chaval. Vale, ha abierto esa puerta. Ahí está. La otra puerta, esa que está aquí al fondo, ¿llegará o no? Es la duda que tengo. Si de esa puerta también la puedo abrir con contraseña. Bloqueado. Vale, pero ¿bloqueado con una herramienta o no? Bloqueado que es bloqueadísimo. Voy a intentar seguir con la contraseña puedo. Bueno, tengo la línea aquí al lado. Ya. Vale, está lejos, ¿no? La silla esa que la ha tirado. Vale, yo creo que está lejos. Me meto aquí debajo. Que no me fine un pelo. Voy a intentar abrir la puerta aquella, a ver si... Vale, está cerca. Vale, está cerca. Está por aquí. Está detrás mía. Vale, ya está lejos. Vale, aquí no puedo entrar. Así que me voy a meter por aquí. Vale, pues esto es lo que quería comprobar. No puedo entrar por aquí. Ahí tiene que haber algo interesante. Así que nada más que me queda la tarjeta del doctor. A ver cómo llego. A ver cómo llego. Porque a guardar tampoco voy a llegar. Puedo meter por este hueco que he dejado. A ver si no me pilla el amigo alguien. Vale. Vale, te voy a estar lejos. Vale, me meto aquí. Aquí no me verá, ¿no? No. Aquí hay algo. Aquí hay algo, espérate. Vale, sistema de aspersores. Esas son las puertas, tío. Espérate, espérate. Vale, está lejos. Sistema de aspersores. Sistema de aspersores. ¿Meto el sistema de aspersores? Quito purificación del aire. Espérate, aquí tengo esto. Cambiar de cuadro. Ah, vale. Espérate, espérate. Yo estoy aquí. Espérate, aquí tengo esto. Lo de sedación. Lo de sedación. Puedo tocar esto. Sistema de aspersores. No, no tengo nada para la red. Vale. En este puedo quitar acceso a la puerta. Creo que puerta. A esta puerta. La tengo que esconder aquí. Está aquí el amigo, eh. Míralo, míralo. Guachaba. No, no me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. Sí me ha visto. No me ha visto. Hostia, me ha pillado de lleno, eh. No sé cómo no ha saltado. Como... Se ha buscado esta, bro. Hijo de perra. A ver. Puedo cerrar la puerta aquella. Vale, pero si le cierro la puerta aquella... No sé si hace algo si le cierro la puerta aquella. O lo tengo más distraído. Está cerca el amigo, eh. Joder. Vale. Si me pongo aquí a reprogramar... Me va a pillar. Hasta alejado. A ver qué puedo hacer. Este de aquí... Venga, eh. Quito acceso a la puerta. Vale. Y pongo sistema de alarma. A ver si ayuda algo. Y lo distraigo a este. Vale. 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 En teoría está evitando las alarmas de allí. Vale. La puerta está desbloqueada. Vale. Entonces no se puede pasar por aquí. Y en teoría está evitando las alarmas de aquella zona. Debería ir para allá, ¿no? Escuchar ruido. Oh, no. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. A ver. Tengo una bomba de humo. ¿La bomba de humo lo distrae este o algo? O nada. Una mierda. Vale. Vale. ¿Qué más cosas? Tengo esto. Ah, y si lo dejo enserrado dentro. ¿Pero lo puede dejar enserrado dentro o no? Vale. ¿Si quito esto, que pasa? A ver, para no ser que ha quitado, a lo mejor no puede entrar por aquí, le estoy dejándolo más que el pasillo. Voy a meter esto, que entiendo que mete agua. Vale, estoy montando mucho follón, está por ahí ¿no? A ver si está por ahí, yo estoy aquí, vale, tiene que estar por aquí, o sea que se habrá alargado ¿no? ¿O no? ¿Qué está aquí al lado? Bueno, a ver si puedo hacer algo más. Sedación, señal de cámara, sistema de apresores, iluminación. Me deja la cámara. Personal, acceso a la puerta. La puerta la he bloqueado ¿vale? Sistema de alarma está a tope, acceso al conducto está abierto. Vale, acceso a la puerta. Vale, está bloqueada esta puerta, no se puede entrar por aquí. Vale, purificación del aire está activo, no se lo hará, pero bueno ¿vale? El signo de la cámara lo ha archivado, si está madera está, se queda con marcha, vale. Voy a mirar a ver si es de la ventana o no, perdón amigo. Voy a esconderme aquí. ¿Qué idea qué tal está? Vale, está lejos según esto. Según esto está por aquí al lado, bueno está aquí, a ver si lo veo, mira que sale por aquí. Míralo, 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 míralo amigo. No, 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 no mires. Vale. Vale, está súper cerca. A ver que lo vea. Vale, está por allí. Vale, se lo está yendo para la parte aquella. Vale. 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 Vale, está aquí al lado, me voy de aquí sin que me vea. Esa está por ahí. Vale, me voy a meter aquí. Vale, que no se pueda hacer nada. A ver, me estoy alejando más de lo que era. Que se ha abierto. Va, el todavía está lejos, ¿no? Está acercándolo. Está arriba. Está arriba. Tengo que estar yo por aquí arriba. Así que estaba mejor que estaba yo antes. Es por la mañana, el sol brilla en el cielo. Pronto empezará a ponerse, de nuevo a la semana y volverá a aparecer. En principio empezará de nuevo, de la luz a la oscuridad, de la noche a la vida. ¡Vale! ¡Vale! Ya viene por aquí. ¡Vale! ¡Vale! Para que pase. ¡Vale! 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 Estoy escuchando súper cerca. Estoy escuchando súper cerca. Aquí me va a pillar. ¡Vale! 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 La cámara lo está siguiendo. 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 Vale, se está alargando. No sé si puedo. No, se está alargando. Sí, se está alargando. Vale, me ha visto. Hijo de puta, cómo ve. Hijo de puta, cómo ve. No, no, no. No, se ha quedado ahí. Está esperando algo. Tiene que estar a otro lado. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner algo que pite. Emisorio de sonido, que hace un de hecho. Que pite. Te voy a poner solo lejos. Lo que no sé si hay que llegar, amigo. No, no. 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 Así que voy a esperar a cancelar que voy a poner el hecho de sonido y me voy a ir para otro lado, a ver si puedo. Vale. Corre, amor. Sopita, ¿no? Solo. Vale, yo entiendo que sopita. Tendrá que estar distraído un rato. A ver. Tendrá que ir. Estoy escuchando super cerca de aquí abajo A ver si no me ve el amigo ¿Me ve o no me ve? Vale, ahí tiene que salir porque ahí está la puerta cerrada Vale, deja que ya Le he puesto ahí lo que pita es sopita o no pita A ver, a ver si voy a esto Me meto aquí Otra vez Me espero Ahí está No sé dónde se me metió el amigo Vale, entonces ya está lejos Mierda No, tío No, me pillaste, cabrón Vale, de punto guardado, actuar Joder, se ha hecho Imposible, chaval Vale, mejor me puedo meter aquí Y guardar Anulación manual Anulación manual, ¿qué hace? No cierran, no puedo abrirlo Vale Vale, mejor me puedo meter aquí Meter la anulación manual Y otra anulación manual Vale Vale Vale, pues si anulo uno sale el otro Vale, ya se lo voy a hacer Me meto aquí Después voy para acá Voy a meter la anulación manual Allí, en aquella puerta Ya mete ya La anulación manual de aquella puerta Pues yo entiendo A ver si la meto A ver, si yo meto esta anulación manual A ver si puedo cerrar aquí Al alien de los cojones Si yo cojo Lo meto aquí Vale Yo hago esto Y no puedo abrir la puerta, ¿no? Vale, la puerta es cerrada Y si yo cojo Vale, el código Lo sé de memoria, pero bueno Si yo cojo y meto Tampoco puedo Vale, esto no Esto no, porque la molía Si yo cojo Y anulo esta puerta ¿Se puede cerrar o no? No se puede anular, a ver Aquí en la cajita esta No Vale La anulación manual Se abre otra vez Así que es temporal Total Estaba pensando Si bloqueo la puerta Al alien Si lo bloqueo un rato Nada más A ver, vamos a poder llegar aquí Sin que me mate Salgo aquí Abro esto ¿Y este por dónde entraba? Porque estaba por aquí Y entraba por algún lado ¿Por dónde entraba el alien? ¿Está los cojones? Lo he pillado justo aquí ¿Y este cuál es? A ver Vale Estoy aquí dentro Vale Sistema Iluminación A ver Iluminación Nada Acceso a la puerta Puerta es esa Sistema de alarma No vale para nada Al final Iluminación A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué ha iluminado? Iluminada Ah, vale Esta es Vale Esta es la iluminación De aquí Vale Personal El pasillo Este también Iluminación Sala de día Es este Puedo quitar A la puerta Purificación del aire También lo quito Dejo iluminación Y acceso al conducto Vale Voy a mirar Que es acceso al conducto Si es el del suelo O la pared A ver Vale Espérate Va con contraseña Vale Acceso al conducto Este Vale Aquí me puedo meter Vale Aquí no hay nada Vale Vale Pero aquí tampoco hay nada Vale Llego a ver Eso es el conducto Este No es el otro Vale Entonces el amigo este Puede recorrer Todo esto El aire de la nariz Recorre todo esto Como si nada Vale Aquí que esté dentro Le quito la iluminación Aquí no me interesa Me da igual Aquí iluminación fuera Personal La iluminación la dejo Acceso a la puerta Lo quito Sala de día Acepto Iluminación la dejo Apagar a alguien Pero si con el aire La quito Vale Voy a dejar esto Esto es lo que yo entiendo Que ahora no puedo entrar Vale Así que voy a guardar Espérate ¿Te voy a guardar o no guarda? Me ha quedado claro No guarda Ahora sí guarda Vale Esta vez voy a ir Directo Voy a coger el código Y voy a ir directo Para allá Toma vista No me voy a quedar Esperando más Al alien No me ha hecho nada Esto ¿Has encontrado el código? Sí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Me largo de aquí Me largo de aquí Me largo de aquí Tranquila Estoy intentando dirigir Tú concéntrate en encontrar Esta tarjeta Vámonos de aquí 17 02 Vale Ahí no había nada Otra vez Aquí hay algo No sé qué es Pero hay algo No me puedo esconder Ya que cositas Vamos a eso Ah Hostia Que puedo guardar Espérate amigo Joder Esto es lo que me hacía falta A mí Un esquema Un esquema ¿Un esquema de qué? ¿De qué es el esquema? ¿Puén va a caser? Vale Tengo que ir para allá No está nadie No está nadie Espérate Me toque Espérate No está nadie Vale No está nadie No está nadie Va a ir ¿Puén? Nada Tengo que ir para allá. Va a estar lejos. Ah mira, aquí hay algo detonador. Vamos a ponerlo para acá. Ah, puedo hacer la bomba casera. Vale. ¿Y esto hace daño a este o no? Estoy para probarlo. A lo mejor me lo cargo. Está todo, ¿no? Ah, vale. La he fabricado. ¿Si le meto una hostia hace algo o no? Nooo. Ostras, chaval. Vale. Vale, entonces... Vale, no tengo que tirarla. Vale, no tengo que tirarla. Vale. 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 Gracias. Voy a probar si me cargó a alguien con esto. Supongo que no muere, pero a lo mejor le dejo... Ah, esto es para colocar. ¿Se coloca? No he sido capaz de colocarlo, ¿eh? Vale. LT... No, no, amigo. Lo puedo colocar. Vale, si lo coloco, ¿sale corriendo? Vamos a probar. Si sale corriendo, lo cabreo más. Vale, lo he colocado. Ya lo entro. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ya que explota, ¿no? A ver si viene y explota. Si probamos, va a ver si funciona así. Me deja cerca. Joder, cabrón Ha entrado por el conducto Vale A ver Era por aquí Oye a esto Meto por aquí A ver Tengo que ir para acá, ¿no? Buah, chaval, aquí está todo Dios muerto Vale, he encontrado tarjeta Vale, no sé qué está haciendo Ha cerrado esto Vale, está cerca Vale, pero he encontrado la tarjeta, ¿no? Hostia, hay un montón de... Vale, que vuelva A ver cómo vuelvo con este Aquí hay una puerta Sería volver por esta puerta Pero también tendría que mirar A ver qué encuentro por aquí Mira, mira, mira Me vas a encontrar Nada de coger aquí, ¿no? Bueno, ahí en un cajón de algo Buah, chaval Le meto, ¿eh? Venga, el puto alguien le meto Míralo Vale, que puedo cotillar Las otras insertaciones de aquí No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 Vale, si con el ruido lo marea un poco Ahora me va allí A lo mejor no me vea con tanto O este si me ve igualmente, cabrón O sea, es que hay un montón de puertas Está por la derecha Está acercándose Buah, es que entra de pronto toda leche Que va directo, eh Voy a probar esto Voy a dejarlo aquí Voy a cerrar la puerta Porque este lo verá, explotará, ¿no? Vale, está acercando un montón Tiene que explotar Ha explotado Vale, se la ha comido Pero ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido cabreado? ¿O sigue ahí? Vale ¡Suscríbete! Vale, se ha comido la bomba Pero no ha hecho nada, ¿no? Vamos a guardar por si acaso Se ha comido la bomba Se sigue peleando por culo el amigo, ¿eh? Vale, se ha comido la bomba Pero... Buah, ¿qué hago? Voy para arriba por aquel lado Mierda, está por aquí Se ha quedado la bomba así o pana A lo mejor está lo que abre, ¿no? Vale, suena por a este lado Vale, puedo entrar por aquí O también puedo entrar por aquí Más puertas abiertas Aquí hay un objeto, ¿no? Según la marca Si uno mira las otras habitaciones Tendría que mirarlas A ver qué tiene Vale Vale Está por aquí Mierda, está cerca Vale, esta no ha entrado Voy a cerrar un momentito He durado poco, pero bueno, algo dura Hostia, esto no funciona Esto vale para algo Ah, no, pero no te cierres, cabrón ¿Aquí dentro algo? No Piezas Bueno Vale Vale, he entrado en el 29-28 Puedo hacer la gira Vale, aquí otra entrada Me voy a meter con la cinta, lleva esto Lo puedo llevar a la entrada del alien, chaval Vale Vale Sigue parte, está parado en algún lado Míralo Hostia, el amigo Vamos a cerrar esto Vale, me escondo aquí Vale, me escondo aquí Vale Vale, he visto ese 27, una puerta cerrada Cerrada Por la que acabo de cerrar yo Vale, otro mapa Vale 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 Vamos a cerrar esto por si viene nuestro amigo el alien Vale 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 Vale, está hecho ya con alguna cosa Con alguna mierda Así que yo paso de seguir por aquí Paso de seguir por aquí ¿Aquí fue donde vine antes? Ay, aquí fue donde vine yo antes Se puede guardar a un lado cerca, ¿no? Aquí vamos a guardar Vamos a guardar No sé si la bomba le ha hecho daño, pero al menos... Bueno, daño Al menos lo tengo tonto Lo tengo distraído dando vueltas Que eso es bueno ¡Maldito seas, Kuhlman! ¡Sabías que esa cosa estaba aquí! ¡No es justo! ¡Creía que podría estar ahí! ¡Son cosas distintas! ¡Dame el código! ¡1702! ¡Vale! ¡Y ahora bajemos al dispensario! ¡Por supuesto, por supuesto! ¡Una promesa es una promesa! ¡Siento haberte hecho pasar por esto! Voy a la otra habitación a introducir el código Para activar el ascensor ¡Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él! Vale, pero bueno, tengo que ir Tengo que entrar aquí ¿Aquí el puedo entrar? ¿Otra de algún lado? Este va por aquí Bueno, me lo he guardado Si me sale el alien Ya me da igual Vale ¿Cómo puedo? Este es el ascensor, ¿no? Vale, pero ¿cómo puedo entrar aquí? No puedo entrar Yo quiero entrar aquí dentro No puedo entrar por ningún lado Vale, el ascensor Yo me meto ya Por si acaso ¿Qué es esto? Vale Que estaba el alien, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que lo he dejado tirado ahí Joder, chaval Bueno, no tenía que haber hecho esto ¿Lo he dejado tirado o qué? Espérate Esto no me va a quedar claro A lo mejor lo he liado Vale Vale, es esto ¿No? Vale Que a lo mejor no tenía que haber hecho esto Vale 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 Entonces hablo con este Maldito seas, Kullman Sabías que esa cosa estaba aquí No es justo Creía que podría estar ahí Son cosas distintas Dame el código Diecisiete cero dos Vale Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto, por supuesto Una promesa Aquí ¿Dónde estaba yo peleándome con el alien? Paso Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta Para bajar en el Vale Tengo que esperarlo ¿No? Que yo no lo he esperado Tengo que esperarlo Vale Es que aquí no puedo entrar Che Listo Recojo mis cosas Y nos vamos El alien viene Vale Yo no lo he esperado Aquí Que le puedo dar Vale Que el alien viene Bueno Pero ¿No hay que esperarlo o qué? Vale Yo no hay que esperarlo No hay que esperarlo No hay que esperarlo No hay que esperarlo A ver Vale Que no lo espere Yo por lo que veo aquí Aquí me puedo dejar Un montón de cosas Ahora que volve Vale Entonces estaba Haciendo lo bien Vamos a guardar la partida Vale Encuentro un bote Aquí Bien No hay ningún mapita O qué Hostia Todo nuevo Vale Borra eléctrica Vale ¿Esto cómo va? Vale ¿Esto le puedo meter Una hostia Al alien De los cojones? Vale No sé cómo va A ver Y aquí hay algo más Vale Hay que restablecer La corriente Vale Hay que restablecer La corriente Para todo Vale 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 Nada Nada Vale Para activar Vale Ah mira No sé cosas Vale 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 Me falta cosa Para la bomba Será esto ¿No? Tengo que cogerlo No, no No es eso Vale Falta una bola De esta Bueno Ya no pinta bien Ahí viene el sonido Ah mira Esto era No pinta bien el ruido Ahí viene Hostia, lo tengo al lado Pero está la tubería, ¿no? Al menos que me perseguí a nadie Me deja guardar Eso es bueno Venga vamos 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 Venga ¿Lo ha activado o no? Se ruega a los gigantes Que te abstengan de comando No entiendo Nada Ah, tengo que encontrar un botiquín Vale Acá está el botiquín No encuentro el botiquín Por ningún lado Chaval Tengo encima Al área de la nariz Una vuelta Pero ¿Cómo restablezco la corriente? Ah, porque ya está abierto esto Han estado cerrados Vale Joder, chaval Samuels Hay una tal Lingard Oficial superior de enfermería Creo que en su despacho Podré averiguar Donde lo guardan todo Buena suerte, Ripley Intenta darte prisa Es una cosa ¿Qué he hecho? Cositas No, esto no De hecho que sí, joder ¿Tengo luz o qué? Me he quedado sin No tengo luz Ah, ahora sí tengo luz No tengo la porra eléctrica A lo mejor le puedo dar un toquecito Malambra luz Malambra luz No tengo 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 luz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿no? Todavía es larga ya, cabrón. Vale, tengo que ir aquí, busque información, lo voy para todos los gustos. Pero ya salió, hijo de perra, ¿a dónde voy yo? Ah, no, yo voy para otro lado. Que viene detrás de mí el amigo. No, 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 olvidarlo. No podía, no podía, no podía dar con el pincho. Hijo de perra. Bueno, hoy lo dejamos ya y el próximo día más. Chao.